Pese al importante crecimiento económico e industrial que registra el estado de Querétaro y que es reconocido a nivel nacional e internacional, en la entidad todavía prevalecen zonas vulnerables donde está presente la pobreza y la marginación, tanto en zonas rurales como en la propia capital del estado, afirmó el vocero de la diócesis Martín Lara Becerril. Durante la presentación de la primera jornada mundial de los pobres a celebrarse el próximo 19 de noviembre en todo el mundo, Monseñor Lara conminó a la población a practicar la solidaridad y evitar el derroche o dispendio necesario porque destacó la importancia de fortalecer el servicio humanitario a través de las buenas acciones y obras. En este sentido, el vocero hizo un llamado a la reflexión a las autoridades, empresarios y población en general para que desde el quehacer individual ayuden a los más necesitados porque acotó, pese a que Querétaro es un estado próspero con desarrollo industrial pujante, todavía existe pobreza y marginación en muchas comunidades que carecen de servicios básicos. De tal suerte, lamentó, el crecimiento de la economía no va a la par con la eliminación de la pobreza y solo unos cuantos están disfrutando de los beneficios económicos. Hablamos de los migrantes, hablamos de las personas en situación de calle, hablamos desde luego de los presos, hablamos también de los que viven en zonas verdaderamente marginales en la ciudad. Y en las comunidades rurales sí hay comunidades bastante alejadas de todos estos servicios donde la gente ha sobrevivido porque tienen un espíritu muy grande de lucha, pero sí todavía, hablando nosotros de la pobreza aquí en nuestro estado, hablando aquí en la diócesis, todavía alcanzamos a ver un reto muy grande por atender. En otro tema, Martín Lara Becerril dio a conocer que a la fecha, en nueve sedes de la Iglesia Católica en Querétaro, parroquias, templos y capillas, se han presentado robos. La última refirió fue la semana pasada en Santa Cruz Nieto, San Juan del Río, donde se registró este delito con violencia, además de haberse cometido, dijo, un sacrilegio debido a que sustrajeron el sagrario con el Santísimo. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.